¡Sus dos trumones conversando! 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 ¡Sus dos trumones! ¡Sus dos trumones! ¡Sus dos trumones conversando! 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 ¡Cuidao! ¡Se baja, se baja, Pantina! No sigo siendo humildad Tengo mi esposa y mis hijos Que me los da, que no hay chicos Y que no hay vida, no hay niña ¡De ti, mire! ¡Buenas rezas, muchachos! ¡Aquí están a las cinco! ¡Falta la victoria! 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 ¡En todo se pone el lunes para increíblemente! ¡Sí que la siguiente salida! ¡Bantando mal y el solo! ¡Falta la victoria! ¡Falta la victoria! ¡Falta la victoria! ¡Suena la liana! ¡Se me da ya el retrato! ¡Falta la victoria! ¡Oh! Ya lo sacó, ya lo sacó, ya lo sacó, se llama la rabia y el aventurero de Morelia ha caído. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!